Corte 44 Buenas tardes, este es un corte informativo. La Unión de Taxistas del Estado confirmó ante los medios de comunicación que las plataformas de redes del transporte como Uber, Cabify, CD Drive e Easy trabajan sin autorización desde diciembre de 2017, ya que desde esa fecha se les terminó el permiso que les dio la entonces Secretaría de Movilidad y ya no se les renovó. El gremio de los taxistas añadió que con estos argumentos solicitarán nuevamente que desaparezca de manera definitiva el transporte por plataforma. La agrupación Maestros por México pide que hagan elecciones libres para elegir a los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yashiel Lamas Vázquez, coordinador estatal de esta agrupación, agregó que le toman la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador para que todos los sindicatos del país se democraticen. Agregó que luego de elegir a un maestro o una maestra al frente del CENTE a escala nacional, en Jalisco se tienen que ir Arnoldo Rubio Cárdenas, dirigente de la sección 47, y el pidió Yáñez Rubio, dirigente de la sección 16. Por su atención, muchísimas gracias. En una hora, más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!